Hola, cinemaníacos, soy Julián López y me han llamado para que os hable aquí de las bandas sonoras que me han marcado en mi vida y que hay historias detrás de ellas y os las voy a contar a continuación. Como yo mi infancia la he vivido en el Provencio, es un pueblo pequeñito de Cuenca, allí cine, cine tampoco recuerdo mucho, o sea, recuerdo de pequeño a ver un cine y recuerdo como películas de Cantinflas y tal, ¿sabes? Sobre todo recuerdo E.T., que la vi en Albacete y además fíjate que me he traído el disco de E.T. Creo que es una película que nos ha marcado mucho a la gente de mi generación y una música que nos ha marcado y luego además estamos hablando de John Williams, que fíjate ese hombre lo que ha hecho. Lo grande que es John Williams, eso traspasa algunas veces hasta el cine y E.T. es un gran ejemplo, sí, hasta la tengo in my heart. Mi instrumento que es la trompa es un instrumento que John Williams ha utilizado bastante porque es el típico instrumento que muchas veces te dicen, este es el que es así o es asá, o lo confunden de nombre, pero todo el mundo lo ha escuchado, sobre todo en el cine, tiene un timbre muy característico y John Williams es uno de los compositores que mejor lo ha utilizado y aparte además era el vínculo que tenía, o sea, el amor que tenía yo hacia mi instrumento y ver que en el cine se utilizaba mucho y de una manera muy, algunas veces en películas épicas en las cuales tenía mucho protagonismo y era el protagonismo que quizá le faltaba a la trompa en mi día a día porque nadie a lo mejor sabía qué instrumento era, pues lo tenía la película, en el cine, entonces decía, joder, un poco de justicia, divina. Mira, Memoria de África, vale, la he tocado con orquesta y es una partitura de John Barry maravillosa. Aquí tenemos Los Intocables, vale, Nimo Riccone también, grandísimo, lo llevo utilizando con Mancha Brás un tiempo y claro, cuando lo pones al principio y se apagan las luces y suena esta música, pues sales ahí que te comes el mundo. Robin Hood tiene el tema principal con el que empieza la película o con el que empieza la banda sonora, tiene un toque de trompas, vamos, cojonudo. También luego tuve la suerte de tocarla y claro, es un momentazo. Esta es la primera banda sonora que me compré yo, Waterworld. Cuando reuní algo de dinero, pues dije, me voy a comprar una banda sonora que ella toca y o sea, la primera que tuve en propiedad fue esta y yo no había visto la película, lo que pasa es que si ya conocía un poco a James Newton Howard y veía que era una película de aventuras y tal, estaba Kevin Costner y digo, esta tiene que ser chula. Claro, luego vi la película y dije, no es lo que me imaginaba. Kevin, tú para mí has sido un grande del cine y lo eres, pero aquí te equivocaste un poquito. Pero, oye, la banda sonora, la música, la seguiré disfrutando, Waterworld. Yo soy un gran defensor de Amadeus, de la película. Este disco me hizo mucha ilusión conseguirlo, porque, por eso precisamente, porque venero esta película y porque venero la música de Mozart y porque además Neville Mariner, que es uno de los grandes directores para mí de música clásica, dirigió aquí a la Academia de San Martín de Fields, que se dice que es la mejor intérprete de Mozart. Esta película para mí es que tiene muchas cosas, lo tiene todo. Me encantaría participar en ella, pero se rodó ya hace tiempo, o sea que no puedo. Si viajo en el tiempo, os lo digo e iré. Quise hacer un guiño en Muchachana Nui y creo recordar que las continuidades de George y Dan comienzan haciendo un guiño a la escena en la cual Amadeus está ya moribundo y Salieri está ayudando a componer el requín de Mozart. Joaquín, que hacía de George y Dan, estaba en la cama, porque no le salía la canción del verano. Y yo, que todavía no se sabía que era yo, porque voy con la máscara negra y tal, como Salieri en la película cuando le hacen el encargo, pues llego allí y le empiezo con carteles a hablar, que tiene que hacer una canción. El sketch creo que lo vio Milos Forma y dijo, ¿Quién es este actor? Llamadlo. Y me llamaron, hice el casting para una película que está preparando el tap, pero al final no me han cogido porque no, es que me viene mal. Soy un gran admirador del Leonard Bernstein y por supuesto West Side Story no puede faltar. Lo que hizo aquí es maravilloso, o sea, he seguido reinterpretando, como por ejemplo el Mambo que sale en la película, que es maravilloso, pues mucha gente ha seguido reinterpretándolo y es que es una joya, vamos. O sea, si yo hubiera sido compositor de este tipo de música y hago esto, pues se lo restregaría a todo el mundo. Esto sí que la incluí en la lista de Cinemanía y mucha gente me decía, joder, no te pega la muerte en Venecia. Y la razón, una de las grandes razones es la música de Gustav Mahler, en concreto la Quinta Sinfonía. Yo soy muy fan también de Mahler, del compositor, y el hecho de que en la película tuviera tanto protagonismo esa música, en concreto la de Gieto, a mí me flipó. Fíjate que gafitas, que ya las quisiera yo para mí, el bigote que lo tengo yo puesto, o sea que algunas veces siento que me estoy convirtiendo en Mahler en mi vida. Y esta es una de las razones. Y tachán, este disco, Jesus Christ Superstar. Este disco lo compró mi padre cuando, vamos, y yo desde que soy niño lo recuerdo de tener en mi casa, o sea, de andar por casa y tenerlo. Fijaos qué paginazas, fijaos qué bien, y con los tanques y todo, o sea, una locura. Y luego dentro de Tantino se escogió Death Proof, porque tiene además un tema muy chulo, que está aquí, que os lo voy a enseñar, que es Holtai, que es el momentazo este de la colisión del especialista Mike con las chicas bellísimas que van en el coche y no saben la que les espera. Que es que un puto loco, pues, les va a remeter, ¿sabes? De frente. Te lleva a un lugar que es flipante, porque te mete de lleno en la acción y es precioso todo lo que ocurre, que es muy violento, pero para mí es precioso, que tiene esa canción tan chula, y tiene ese momentazo que te deja perplejo. De los últimos compositores, me gusta mucho Alexander Desplat. La última que he visto es Moonrise Kingdom y me hizo mucha ilusión la manera en la que se utiliza la música en la película, porque la película abre con el Manual de Orquesta para Jóvenes de Benjamin Britten, que es una obra de mis predilectas. Entonces ver que empezaba con eso, para mí, ya me ganó la peli. Y que además retrata como las familias de los instrumentos son independientes, pero luego se unifican, ¿no?, para hacer una música conjunta. Entonces empieza con la de Britten y acaba, en la película, con la música de Alexander Desplat haciendo un poco eso, haciendo su homenaje a Britten.